También con nuestra compañera Maga, Maga con una noticia muy especial. Adelante, amiga. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes. Estoy en la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer. Me acompaña su directora, Mabel Bianco. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, hoy se dio a conocer esta noticia de la que un grupo de diputados, los que llevan la bandera celeste, el pañuelo celeste, los que se oponen al aborto, le hicieron llegar a Emilio Monzó, el jefe de la Cámara Baja de Diputados, una especie de queja en la que se oponen a la designación de la nueva defensora de niños, niñas y adolescentes, que es quien entrevistamos y a quien cubrimos ayer en el Congreso, a Marisa Graham. Vamos a hablar un poquito del porqué de esta situación y, en realidad, en cuánto puede afectar la posición que tiene la nueva defensora para el desempeño de su cargo. Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me parece muy importante aclarar esto, porque, en realidad, la designación de la defensora titular y los dos adjuntos, que constituyen ese núcleo que estamos esperando desde hace 14 años, no tiene nada que ver, y al contrario, con este tema del celeste y verde. Yo creo que este es un gran error. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros tenemos todos los niños menores de 18 años, de 0 hasta 18 años, el tema que podría vincularse con un embarazo que requiera una interrupción, puede afectar a un 5% de niñas en alguna edad. Pero, ¿y qué hacemos con todo ese otro grupo de 95% de niños que se le vulneran derechos, derechos básicos, como el derecho a la buena alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho a la misma calidad de la nutrición, etcétera? Todas esas violaciones de derechos y muchas otras peores que hay, por este tema le vamos a negar que exista una defensoría. Entonces, me parece que realmente es una locura y un despropósito y un ignorar las necesidades que tienen niñas y niños en este país por violación de sus derechos. Entonces, me parece muy injusto, me parece que también debo de decir que hay otros diputados y diputadas celestes que, sin embargo, con muy buen criterio, no expresaron nada de esto, porque realmente entienden la diferencia, que esto no tiene nada que ver con la posición por el aborto. Así que nosotros estamos muy contentos porque creemos que una defensoría del niño que esperamos desde hace 14 años es tan importante. Y tal vez puedo agregar que el día de hoy hubo otra noticia interesante que por primera vez en Tierra del Fuego la justicia condenó a un cura abusador que hace en el año 2012-2013 cometió abusos con una niña y ahora la justicia lo condena. Y esto en realidad es un tema que sí corresponde a la defensoría del niño, que es la denuncia de todos los abusos sexuales, que se les cometen a nenas y a nenes, porque también... Y que no son embarazos, simplemente son abusos. Y que hemos visto también hace poco una maestra que abusó a una nena de 3 años. Entonces, estos tipos de problemas son que son mucho más graves y no este simple hecho del aborto, ¿no? Claro, sí. Edith, ella te escucha en caso que quieras preguntarle algo. Mabel, entonces el reclamo que están haciendo algunos diputados que tienen que ver con el pañuelo celeste es base desde... O sea, parte desde la desinformación. Porque no terminan de entender cuál es la función realmente de una defensoría de niños. Mira, Edith, me parece que tal vez el problema es que están tan impregnados y obsesionados y obsesionadas con el tema del aborto que no pueden distinguir que así están afectando a todos los niños. Entonces, esto me parece muy grave y me parece... Yo no creo que sea tanto desinformación como sí una que quieren a toda costa tener la satisfacción de poder mantener y decir su objeción con algo aunque no tenga mucho que ver. Entonces, a mí me parece muy negativo esto y me parece algo que no es sano. Así como me pareció también muy negativo el año pasado cuando se discutió en el Senado la ley, esa BSI, la ley de interrupción voluntaria del embarazo que las dos posiciones, las del sí y las del no, se pusieron rígidas no quisieron ni comunicarse ni hablar y cuando hubo esa propuesta de estos tres senadores de la provincia de Córdoba que eran de distinto partido pero que hicieron una propuesta para encontrar un camino, para dar una solución ninguno de los dos otros bandos quiso entender. Entonces, esto me parece que son formas malas de legislar. Mira, sabias palabras absolutamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo creo que de los dos lados hay posiciones intransigentes y teniendo posiciones intransigentes es muy difícil el diálogo y hay que dialogar porque son importantes los dos bandos como vos decías, los dos bandos, pero sí, son dos bandos. Ahora, Müller, ¿esto qué implica? Y sobre todo yo te diría que lo que es muy importante es que el Congreso de la Nación es un lugar de negociación. No es como un partido de fútbol que están los hinchas de uno y los hinchas de otro y quiere ganar. Bueno, aquí no estamos. Los que tienen que ganar es toda la población y aquí todos los niños, la mayoría de los niños. Pero bueno, por eso a veces uno quiere llegar, yo me estaba candidateando para ser diputada, hemos tenido un inconveniente, nos están objetando, pero vamos a seguir luchando porque creo que es muy importante llegar con posiciones y con gente que planteamos cosas no desde extremos, sino desde lo que hay que buscar para el bien común. Ahora, Mabel Bianco, falta una media sanción en el Senado. ¿Puede entorpecer esta carta que se presentó ante el presidente de la Cámara, hasta Emilio Monzó, el tratamiento en el Senado? Yo espero que no. Puede ser que algunos y algunas senadoras sí acompañen, pero espero que no, porque se debe de entender esto. Yo creo que es muy claro que los senadores y senadoras saben este tema de lo amplio que es el problema de la niñez, cómo ahora es tan prioritario. Ayer mismo, antes de la sesión, hubo varios planteos sobre los problemas que sufren los niños, tanto de alimentación como de derechos. Están todos los estudios de la UCA, la Universidad Católica Argentina, con el grupo de seguimiento de la deuda social, que muestra cómo los niños están viviendo en situaciones de vulnerabilidad y de violación de sus derechos, que entonces es muy difícil quedarse en esta pequeñez. Yo espero que senadoras y senadores, en su gran mayoría, entiendan esto, vean esto y no priven al 95 o más por ciento de los niños que necesitan esta defensoría, que por otro lado no va a tener nada que decir frente a esto, porque el tema del aborto corre por otro lugar, no por allí, no les va a pasar eso. Entonces, para que por favor entiendan cómo hay que proteger a nuestros niños y tratar de que no se les sigan vulnerando derechos. Y el ejemplo es en las cinco provincias donde hay defensorías que están funcionando, donde estos casos, ellos no se meten en esos casos. Claro, perfecto. Muy claro todos tus conceptos, Mabel. Muchas gracias por este móvil. Gracias, Maga, también por este encuentro con nosotras.